Gracias por ver el video Todos ustedes a esta entrega de hoy lunes de Soberanía Popular TV por Cinevisión Canal 19 para todo el territorio nacional y a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo Hoy un lunes cargado de informaciones del fin de semana trágica, lastimosas y en el ámbito político también de manera muy activa Pero el titular que ha ocupado la atención no solo de la República Dominicana sino de gran parte del mundo incluyendo especialmente los Estados Unidos y toda Latinoamérica Es el caso del atentado contra la vida del ex Grande Liga y héroe nacional David Ortiz nuestro pelotero de Grandes Ligas y futuro Salón de la Fama Pero antes de tocar este caso vamos a presentarles a Jacín Terrero Así es señores, bienvenidos todos una vez más a este programa Toque de Queda Este lunes, lunes 10 de junio del 2019 Muchas noticias y como dice Juan a nivel del mundo ha circulado lo que le ha sucedido a nuestro héroe nacional diría yo en materia deportiva David Ortiz Empezamos por ahí señores El titular de hoy es que David Ortiz recibe un balazo en un confuso incidente en un bar de la zona oriental del municipio Santo Domingo Norte Y yo quiero decirle a ustedes señores que es lastimoso lo que ha ocurrido con esta figura trascendental de la República Dominicana que lo único que ha hecho es llenar de orgullo este país de colaborar con la problemática de este país de traer salud para los infelices y niños de este país que precisamente la contribución es tan grande que es para ir en auxilio a esa clase de donde vinieron sus asesinos o intentos de asesinarlo y es lastimoso que en la República Dominicana hoy lunes nos despertemos estando en la palestra del mundo como un país inseguro como un país donde nuestros ciudadanos no se sientan con la seguridad de poder compartir con sus amigos en un bar sanamente nosotros somos asiduos visitantes de ese sitio y le podemos decir que hay un ambiente sano de familiaridad, camaradería que hay un ambiente de gente profesional clase media alta que no es verdad que es un bar de mala muerte que no es verdad que es un bar inseguro ahí hay un cuerpo de seguridad especializada y ahí va gente de todos los calibres entre ellos altos militares generales de la policía y altos jefes del gobierno entonces lo que pasa es que aquí no hay un límite en el tigueraje, en la delincuencia que estos muchachos que andan detrás de dinero fácil para comprarse ese tipo de lisonjas que quieren andar sin sus posibilidades económicas no tienen límite que a David Ortiz lo estaban buscando esos criminales y si lo encuentran en una iglesia en una iglesia lo hubiesen intentado asesinar si lo encuentran en el supermercado ahí lo hubiesen intentado asesinar si lo encuentran saliendo de su casa ahí hubiesen intentado asesinarlo que el problema es que no hay límite que hay un desafío permanente a las autoridades que hay que revisar el tema de la seguridad del país que un país que no tiene seguridad para sus ciudadanos no puede esperar tener turismo no puede tener inversión no puede tener ninguna clase de desarrollo estamos hablando de un caso lastimoso lamentable que nosotros tenemos todos todos que estar a una exigiendo que a este país se le devuelva la tranquilidad exigiendo que la delincuencia sea sacada de la calle y que los dominicanos podamos estar esparciéndonos caminando desarrollándonos estudiando trabajando contribuyendo al desarrollo de este país como como es posible que aquí alguien intente eliminar a una persona porque tenga un problema personal porque no le guste lo que diga porque es un obstáculo hacia sus aspiraciones y tan fácil encuentre quien ejecute eso que no haya límite como es posible que a un puñado de carajo a la vela le propongan matar una figura como David Ortiz y no tenga un muro de contención si yo lo hago yo le doy señores hay que no tener capacidades de raciocinio de criterio para no saber a la figura que se intentaba eliminar anoche el presidente de los Estados Unidos se pronunció en este caso a través de un twist todas las figuras las luminarias del arte del cine del béisbol del deporte de la política están hablando hoy de la república dominicana que caro no está saliendo a todo el país la inseguridad que vivimos que problema no está creando esta situación en materia económica de desarrollo del país en problema de imagen de que le vale a un presidente a un ministro de relaciones exteriores como el canciller Miguel Valgas andar el mundo promoviendo este país construyendo las estructuras fundamentales del desarrollo turístico y empresarial de este país si entonces desde una policía nacional se destruye todo no se hace el complemento no se le da seguridad a la inversión al turista y mucho menos a los ciudadanos que vivimos aquí encomendémonos todos a Dios y a todos los santos habido y por haber cuando salgamos de nuestras casas yo soy un confeso creyente de que cuando yo salgo de mi casa tengo que darle gracia a Dios y llego por la suerte natural que sufrimos en esta desbandada de inseguridad cualquier ciudadano y nosotros tenemos un plus por las posiciones que asumimos desde los medios de comunicaciones y yo quiero decirle al jefe de la policía sobre toda la cosa a él que anoche en una rueda de prensa me dio un boche me respondió de forma airada a una simple pregunta la soberbia que tiene ese cargo porque yo conocía a un general Aldrin con humildad con formación policíaca con capacidad de investigación con deseo de hacer una gestión pero el monstruo que anda ahora revestido de policía y yo no lo conozco soberbio y yo quiero decirle a él y a muchas autoridades que cuando el gobierno hace cosas positivas son esas cosas positivas que hablan claro de la bondad de la bonanza que el presidente de la república ha hecho muchas cosas en esta gestión que hablan por sí solas y eso se expresa por sí solo pero que las problemáticas también se expresan por sí solas que las cosas que no se han hecho que las cosas que no están bien se expresan por sí solas y le haríamos un gran daño a la gestión y al país tratando de ocultarla de minimizarla de esconderla de esquivarla yo quiero que el señor director ponga un video ahí de primero el perpetrador el que trató de asesinar a David Horty uno de ellos son dos unos de ellos para que ustedes vean la edad de ese muchacho para que ustedes le vean el talaje para que ustedes vean de qué estamos hablando estamos hablando de niños que andan matando ciudadanos por dinero entonces yo quisiera que ustedes vean lo que le ha ocurrido también a ese ciudadano por parte de otra franja de la ciudadanía que está hastiada que está dolida que quiere tomar ley por sus propias manos que hay una situación de desesperación que no se cree en la institución que está para llamar el orden público y la seguridad pero que mucho menos se cree en la justicia que no hay capacidad de entender que a ese ciudadano solamente había que apresarlo y que había que someterlo a una investigación para que diga toda la verdad de quién le está pagando ahora lo que tenemos hoy es un mar de rumores un mar de especulaciones que si fue que lo mandaron a matar por un asunto de falda que si era que le debían a él muchísimo dinero y resultaba mejor muerto para el que él le debiese dinero que ya se lo estaba pidiendo que si no fue a él que fue a un artista que estaba al lado de él que si fue una confusión que si fue un error entonces a esta altura de juego hoy la policía nacional debió haber dado una rueda de prensa dándolo por menores lo que sepa de ese caso a esta hora no ha hablado la policía nacional y yo quiero que ustedes pongan el video señor director si lo tenemos disponible entonces yo quiero que me digan a mí que me digan a mí si ese muchacho no estaba para estar en la escuela en una universidad en un politécnico entonces esa es la respuesta de una sociedad hastiada de una sociedad cansada pero miren 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 lo que estamos creando lo que estamos criando muchachos niños tomando armas para eliminar ciudadanos y qué tipo de ciudadanos miren a dónde está llegando la delincuencia yo quiero que ponga el señor director ahora la rueda de prensa improvisada que dio el jefe de la policía a su salida de la clínica donde está David Ortiz y la pregunta que le hicimos varios comunicadores entre ellos quien les habla y cómo me respondió de manera airada como si yo fuera un enemigo de esa gestión o como si yo fuera un enemigo de este estado de esta sociedad y yo pienso que no debe de ser así yo pienso que si usted se empeña en negar el problema es imposible que lo solucionemos así la primera solución de un problema es admitirlo es claro es así por eso por eso un psicólogo por eso un psiquiatra que bregan con adicciones si no va el paciente propio y admite que tiene un problema no lo trata ponga audio señor director para que ustedes escuchen de la oye dice el jefe de la policía una pregunta que yo le hago que si hay un problema de inseguridad en la república dominicana que está ahí a la vista de todo el mundo que estamos en la palestra de todo el mundo que estamos en todos los noticiarios del mundo que estamos en todos los lúter turístico del mundo entonces me dice a mi que no hay un problema de inseguridad que no hay un problema de atraco porque que eso no ocurrió o sea eso no tiene significado porque no fue atraco eso no tiene que ver con inseguridad ahora todos sabemos que no fue atraco todos sabemos que fue un atentado para quitarle la vida y me dice que nosotros siempre estamos especulando o sea a los medios de comunicaciones así para que tú entres ahí o sea nosotros los medios de comunicaciones los comunicadores estamos especulando siempre y la policía nacional siempre está haciendo su trabajo por eso los resultados son tan positivos por eso David Ortiz ayer que estaba compartiendo con un grupo de amigos entre los que nos encontramos nosotros ahí pudo salir de ahí tranquilos regresar a su casa y hoy amaneció en su casa no a David Ortiz ayer no se le dio un tiro no se le intentó matar y no está en un hospital todavía en cuidados intensivos eso es especulaciones eso es una especulación de nosotros la realidad es que David está acostado en su casa entonces es que tiene unos timbales muy bien puestos para salir con una desfachatea así yo reitero los logros de este gobierno que son muchos hablan por sí solos 9-11 todo eso está ahí a la vista de todo el mundo y hay una medición que son las encuestas y las encuestas están diciendo que la sociedad lo está valorando una gran parte de la sociedad de forma positiva ahora las problemáticas también están ahí y hablan por sí solas y la principal que tiene el pueblo dominicano señor Aldrin es la inseguridad a que usted y su cuerpo lo tiene sometido entonces si usted no tiene capacidad para hacer su trabajo de jefe de policía nacional que es velar por el orden y la seguridad pública déjenos a nosotros hacer el de nosotros que es comunicadores sociales comunicar a la sociedad oiga la definición comunicador social comunicar a la sociedad y eso es lo que nosotros estamos haciendo de manera responsable ni que vengan las consecuencias que vengan porque si aquí no se puede hacer el trabajo si aquí nada más lo que hay que ser vellonera si aquí lo que hay que ser es bocina entonces esto se jodió esto no puede ser así y la otra cara de la moneda para terminar ahí y darle paso a Jacín es la madre de ese ciudadano una señora que a lo mejor no tiene la culpa de la basura de hijo que tiene de la lacra social de hijo que tiene entonces esa señora está reclamando derechos que lo tiene y yo quisiera que me pongan el video la madre que anda buscando ese muchacho póngale audio señor director salió en un en un reportaje ahí y yo no los ayudando desde ayer atrás de mi hijo me lo están acusando como que está implicado en la balacera que le dieron a este hombre Vladimir Feli y está todo golpeado ella es motorista entonces me dijeron que estaba en Aydaril y fui a Aydaril y no lo encontré después por felicidad y vengo de felicidad y no está ahí no aparece mi hijo no aparece y está todo golpeado está más herido yo vi los videos y está muy herido por favor ayúdenme que yo soy una madre y yo tengo derecho de saber de mi hijo yo estoy muerto o vivo pero que me digan dónde está mi hijo dice ella dice ella que tiene derecho y es cierto tiene derecho o vamos aquí a nosotros venir a reclamar derechos exclusivos ahora David tenía derecho a estar ahí como tenemos todos los ciudadanos de este país a estar seguro a hacer un ejercicio libre de los derechos constitucionales el libre tránsito la libre expresión la seguridad y para eso los ciudadanos pagamos un estado y el estado tiene una institución que se llama policía nacional y eso tiene un organigrama que se llama director el principal y usted tiene que hacer su trabajo o renuncie de esa vaina y deje de estar dando boche y deje de estar diciendo que uno esté peculando porque usted se empequeñece con eso y esta es una gestión que tiene logros y esta es una policía que tiene logros y lo hemos dicho esto es una policía eficiente para resolver los casos después que se cometen pero muy deficiente para evitarlo esta policía está entre las principales cinco policías en resolución de casos la policía que resuelve casos en tiempos récord 48 72 horas a veces menos pero para qué diablo quiero yo que usted descubra en 72 48 o 24 horas el que me mató yo lo que quisiera es que usted me llame y me diga Mateo hay un atentado contra ti estate tranquilo en tu casa que tenemos en las próximas horas a esos criminales bajo raya bajo reja ¿verdad? que usted evite que me pase una situación para qué yo quiero que usted le lleve a mi familia la solución o para qué yo quiero recibir la solución de un amigo de un ciudadano en 24 horas después que me lo quitan contraproducente es una estupidez entonces finalmente quiero decirle que haga su trabajo y que nos deje a nosotros hacer el de nosotros y no importa que sea un periodista de capa y espada o un enganchado después que se pone este micrófono en la boca y está comunicando es un comunicador y eso tiene un valor en esta sociedad adelante bueno Juan una noticia que ha alarmado el mundo creo que esta situación ligada a lo que viene en los últimos días con el asunto del turismo es una muestra más de cómo anda nuestra sociedad y los daños que le va a ocasionar al país esta situación felizmente David Ortiz está fuera de peligro igualmente el comunicador Joel López hay un herido hay la policía se indica como el que la persona que dio el tiro está ahora mismo en un momento que no se sabe dónde está están detrás de la otra persona que huyó de manera a pie y la policía tiene la motocicleta en las manos está ahora mismo investigando allá en el establecimiento se dice que está apresado pero el problema es que es policía ese es el otro ingrediente que iba a tocar que como es señores que en todos los casos sonoros o no en materia delincuencial siempre hay una persona ligada al cuerpo del orden es una pena que nuestra institución esté así porque eso es una muestra de cómo andamos como sociedad cuando los organismos están para cuidar miren que están los demás el comunicador Tito Hernández que por demás es político y ex senador de la república subió una foto con la ficha policíaca o sea de miembro de la institución de un ciudadano que es el que se señala que cometió directamente el disparo que gracias a Dios no fue mortal pero que la intención era mortal y que es de la fila de la policía por eso nosotros exigimos al jefe de la policía que en vez de estarle dando boche a comunicadores entienda que debía de haber dado una rueda de prensa hoy a más tardar las 10 de la mañana aclarando situaciones dándole a la ciudadanía la información de lo que tenía en ese momento de lo que tiene en ese momento por esta ciudadanía no se puede estar tratando con vejámenes y mucho menos a quienes la comunica y es una cosa de loco que vamos a convertir la institucionalidad de este país que usted se para ahí a decir lo que le da la gana y se molesta cuando le preguntan lo que de verdad le interesa a la ciudadanía o vaya y dele un boche a Donald Trump o vaya y dele un boche al presidente de Boston que están mandando un avión ahora mismo para llevarse a ese muchacho como si fuera de ellos un muchacho que es de nosotros carajo un ciudadano que es de nosotros que se formó aquí que le ha dado logro a este país que este país lo ama que lo ve como un héroe que lo ha reconocido esta sociedad usted cree que nos sentimos bien como ciudadanos que otra nación lo proteja lo que no podemos hacer nosotros aquí que es su responsabilidad que es la suya porque usted toda la probabilidad toda la lisonja la parafernalia que le da el cargo coño lo ocupa muy bien usted se levanta con 30 hombres ahí afuera y 15 vehículos y franqueadores y con un palacio ahí a su disposición con una oficina que tiene un apartamento ahí con chef con de todo entonces se incomoda cuando le exigen que haga su trabajo y viene con chantaje y con temores revise eso que en su institución en que está la institución de sicariato más grande que hay en este país revise que usted es el jefe de esos sicariatos porque usted lo tiene ahí adentro y usted es el jefe de la policía que están ocultos revise usted su trabajo que usted no lo descubre pero no hay forma de que aquí en un acto que se perpetre de sicariato no exista un policía usted es el jefe de ese policía entonces porque usted quiere que nosotros le hagamos su trabajo o que ocultemos su ineficiencia con chantaje que si no entonces uno entra en una lista de que de enemigo pues un chantaje es un relajo es una incapacidad y aquí el miedo terminó en el baúl de un carro aquí todo el mundo que sabe que se pone un micrófono en la boca asume una responsabilidad o de un lado o del otro hasta la bocina que ustedes determinan como sociedad que el que habla a favor de un presidente o de un gobierno es una bocina hasta ese coge un riego porque dentro de la otra parte de la sociedad también pueden aparecer desaprehensivos que quieran quitar a ese elemento del medio es una sociedad compleja de diferentes ímpetus por eso existe el equilibrio que es usted jefe de la policía que el orden público la seguridad porque aquí hay demasiado intereses aquí hay demasiado ímpetus pero Jacín es un hombre que defiende una causa política o y si del lado entonces oficialista un loco dice a Jacín hay que quitarlo del medio porque es una oposición muy férrea ok yo estoy de otra franja política y si mañana decide uno de la franja de Jacín que a mí hay que quitarme del medio porque le hago daño al llegar al poder hay que quitarme o hay que quitar Jacín del medio para eso existen los departamentos de investigación para cuidar al ciudadano que lo maneja usted el jefe del orden público Jacín mire le vamos a mandar una protección porque tenemos información de que su vida corre peligro Mateo le vamos a mandar una protección y estamos trabajando para desarticular eso ah pero entonces nada usted como amaneca el día como amaneca el día y no se le puede decir nada ni se le puede hacer ninguna pregunta porque nosotros no somos de los que cobramos ahí ni nos asignan armas de fuego ni carnet ni nos nombran hijos ni queridas ni esposas porque esa es otra tú sabías que esas instituciones tienen una nómina de reclutamiento de comunicadores para proteger la gestión pero Juan creo que es una muestra esta situación como bien apuntaba Juan y como agrego yo esta situación de David Ortiz que felizmente está fuera de peligro le ha causado un problema al país grande con relación al turismo y a la seguridad ciudadana y al gobierno así claro y al gobierno ustedes sabían que voy a dar una primicia aquí que para hoy ya la carpeta decía que iba a empezar el proceso de la reelección y de la repostulación del presidente de la república que el senado entre hoy y mañana va a poner en agenda eso son primicias que estoy dando escúchenlo y que el presidente tiene en carpeta hablar de este viernes o al otro viernes y todo eso hay que echarlo para atrás por la incapacidad de este jefe de policía malhumorado jefe de policía que coge piedra para lo más chiquito ustedes sabían que esto le está creando un problema a la agenda política del presidente de la república si él tuviera un poquito de pudor lo que estuviera haciendo su renuncia por incapacitado porque si yo te reconozco lo bueno y cuando te digo y te señalo lo malo en aras de que sea beneficioso para la sociedad porque cuando reconozco lo bueno no es la viéndote que estoy ni cuidando nada es reconociendo que va en beneficio de la ciudadanía además una pregunta ¿qué hacía él ahí en la clínica? se supone que él debería bueno como ciudadano pero lo primero no, él puede ir ahí como jefe de policía sí, yo sé que sí pero supone que hay un cuerpo investigativo lo primero que le diría es que lo dirige Jacín eso está bien era resolver esta situación por ejemplo dicen hoy que creo que a tempranas hora de la madrugada fue que acordonaron el lugar buscando los caquillos señor hay cosas que son en materia de investigación son cosas puntuales los caquillos y todo eso oye y él se asumió personalmente la investigación estaba ahí y estaba hablando con los médicos y estaba hablando con el con el ciudadano para no darle una supremacía a David Hortivo vamos a ponerle ciudadano porque si fuera el hijo de Machepa y ya en Sabana Perdida también estuviéramos haciendo lo mismo pero este tiene una connotación especial porque este es un ciudadano especial va llenado de gloria este país ha traído aquí salud ha traído aquí deporte una fundación que hace millones ha traído aquí turista claro usted sabe lo que ahora la vergüenza para nosotros pero usted se imagina que ese muchacho lo hubiesen matado bueno ustedes se imaginan yo me engrifo la piel pensar que a ese muchacho le hubiesen quitado la vida anoche que hubiese sido efectivo ese intento de crimen y asesinato entonces esta sociedad quiere saber quién quiere a David Ortiz muerto señor jefe de la policía es mucho pedirle esta sociedad quiere paz tranquilidad seguridad es mucho pedirle sin que usted crea que estamos especulando sin que usted se sienta mal sin que se sienta incómodo esta sociedad tiene ese derecho tiene ese derecho y nosotros los comunicadores somos la fuente de información la vía el canal entre ustedes las autoridades y esa ciudadanía que hacemos desaparecemos o que hacemos nos confabulamos con ustedes o con el otro esa parte hay que revisarla porque ahora el interés está sin saber quién quiere a David Ortiz el móvil el móvil es ahí que radica no importa quién sea no importa que sea figura pública no importa que sea otra figura del deporte no importa que sea una figura del gobierno no importa que sea una figura de la oposición no importa que sea un artista no importa que sea un extranjero no importa que sea un capo la sociedad quiere saber quién quiere a David Ortiz muerto y ese es su trabajo danos información ahora haga usted el suyo que ya yo acabo de hacer el mío que exigirle esa información vamos a una pausa señores cuando retornemos vamos a hablar de otros temas que son titulares y desde luego de la parte política y también de la inauguración de Montesinos que vuelve a hablar allá la voz que clama en el desierto vamos a hablar de todo eso de todo eso perdón cuando retornemos de todo eso Gracias. Gracias. El hombre la valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristeza. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer. Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa. El carro no lo parques frente a los tanques de basura, para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte, porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Gracias por ver el video. A los corruptos les conviene que no te interese la política. A los que violan la constitución les conviene que creas que no hay oposición. A los responsables de aplicar las leyes no les interesa que quieras un país más justo. Los que te dan apagones no quieren tu energía para cuestionar el problema. A los responsables de la delincuencia no les interesa que cambien las cosas. A los que se enriquecen con lo nuestro les conviene que pierdas la esperanza. Ponte en esto. Únete a un futuro mejor. Únete al PRM. Señores, seguimos aquí en Soberanía Popular TV este lunes, lunes 10. Ay Dios mío, cuánta ha causado, qué revuelo ha causado esta situación de David Ortiz. Felizmente está fuera de peligro. Tenemos la información de que hay posibilidad que David Ortiz sea llevado a los Estados Unidos. El equipo de los Medias Rojas de Boston está en contacto con la familia para llevárselo a Boston. Es una pena, señores. Están las líneas, los teléfonos en pantalla para que usted nos ayude a ver cómo está la sociedad dominicana. La verdad que nosotros que hemos venido tocando en las últimas semanas cómo está la República Dominicana con relación al turismo y ahora este caso que diría yo le pone la tapa al pomo, la gota que desborda la copa. Es una situación que nos va a traer muchos problemas de aquí en adelante con relación a nuestra credibilidad como Estado y cómo la sociedad anda en el día de hoy, señores. Es una pena. Vamos a tomar llamada. Buenas tardes, Soberanía Popular. Sí, así es como te va. Bien, gracias a Dios. Oye, ¿tú te acuerdas cuando yo te llamé para decirte que en el programa de John Berry había presentado un alto militar, exmilitar, que había denunciado a su vez que aquí hay un promedio de dos mil, oye, de dos mil, ¿te acuerdas de eso? Sí. Policía, guardias del ejército, de la aviación y de la armada, de la marina de guerra en este caso. Sí. Y que esa gente se desentaron hace mucho tiempo con sus armas. Lo que quiere decir que están viviendo de la delincuencia, eso lo denunció ese señor. Si no te basta lo que yo te estoy diciendo, procura hablar con John Berry porque fue en una entrevista exclusiva que ese señor le ofreció un alto, creo que mayor general, que fue en este caso de un alto tribunal militar. Yo no tengo todas las informaciones completas, pero es importante que tú le digas algo a esta sociedad y Juan por igual, de que dos mil y pico de ciudadanos de los diferentes cuerpos armados están desertados, desertados, y este gobierno no ha dicho esta boca es mía. Así que, por ahí que anda el asunto, por la irresponsabilidad de este gobierno y por la verdadera incapacidad de los jefes policiales, porque ¿cómo es posible que ese señor que denunció que él tiene un momento en sus manos para demostrarle al mundo, no solamente al país, sino al mundo, de que eso que él estaba denunciando es cierto? Ok. Así es. Gracias por tu aporte. Recuerdo como ahora esa llamada que nos hizo ese televidente advirtiendo esta situación y creo que la policía debió de investigar eso. Señora, yo sé que hay gente que hace denuncias al aire, pero hay gente también que tiene datos y es un deber de la policía investigar ese tipo de situaciones. Seguimos aquí, señores. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Mira, es sumamente preocupante esta situación. La ciudadanía cada día más estamos preocupados con lo que está pasando aquí. No hay seguridad para nadie. Cada día amanecemos con una sorpresa dramática. Entonces, mira cómo se destapa hoy el Procurador General de la República diciendo que este es uno de los países más seguros del mundo y en los que están con esa mentira y esa falacia a la sociedad dominicana. En lugar de estar buscando soluciones a esto para que uno viva un poco más tranquilo, mira con lo que ellos realmente creen que van a consolar a este pueblo. De que somos el país más seguro del mundo y que estamos trabajando en eso. ¿Y cómo es esto? Esto es un relajo. Sí. Gracias por su aporte. Están los teléfonos en pantalla. Mire, nosotros hemos venido advirtiendo serias situaciones. Y mira lo que pasó con los secuestros express que están de moda, la situación de los últimos acontecimientos que ha pasado en la República Dominicana. Esto nos da una situación un poco preocupante. Y ese gobierno debería de estar dándole la cara a esto. Vamos a tomar llamada. Buenas tardes, Soberanía Popular. Adelante, buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? Bueno, te habla Valerio Cabrera de Altamira. De Altamira. Adelante. Mira, yo estoy viendo el comentario que están haciendo sobre la policía. Sí. Y a nosotros, el hijo mío fue atracado hace hoy, el viernes, hizo 15 días por ahí en las proximidades del túnel. Sí. Sí. Adelante. Sí, hemos ido a todos los destacamentos. Le quitaron una jipeta, le quitaron un celular, le quitaron dinero, le callaba. Y no nos han dado respuesta de nada. Ellos saben quiénes son los ladrones, pero no hacen nada. Bueno. ¿No es? No nos han dado respuesta. Bueno. Gracias por su aporte. Eso es allá en Altamira, Puerto Plata, el túnel que conduce a Puerto Plata. Señores, hay situaciones que la policía debe dar la cara. Y más en esta situación. Ahí está Jairo, que siempre nos llama. Que fue víctima de un militar que le dio golpe. Por nada. Bueno. Seguimos aquí, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Yo le voy a decir algo, para dejarlo claro antes de dar mi opinión. Yo no soy ni con relación ni con nada de eso, para que no crean que yo soy una bocina. Ok. Pero yo le voy a decir algo. Las celeridades en Estados Unidos andan con seguridad. En Estados Unidos que hay seguridad, supuestamente. Sí. Michael, yo le llamo a más de cinco hombres que parecen cinco gorilas. Y la gente que tiene renombre no puede andar como anda David Ortiz. David Ortiz puede tener cero puntos. Mira, el 99.9% lo aman. Pero el 0.1% puede aparecer un loco. Puede aparecer. Eso es un problema de seguridad ciudadana David Ortiz. Es un problema. Mira, David Ortiz anda con más de cinco millones de dinero en 30. Y nada más por el amor que se le tiene David Ortiz. No le ha pasado más de ahí. Y anda solo, mi hermano. Es decir, las celebridades tienen que pagar una seguridad. Como la paga a McDonald's. Como la paga a McDonald's. Como la pagan todas esas celebridades norteamericanas. Para que viva en el país más seguro del mundo, supuestamente. Y anda con unas seguridades que a uno le llega. Eso debe servirle. Y que Dios lo bendiga. Y que Dios lo cubre. Y que Dios le ayude a salir lo mejor que pueda de aquí. Y aprenda a manejarse. Gracias. Así es. Gracias por tu aporte. No hemos podido establecer si es cierto que andara solo. Pero una persona de esa postura como es David Ortiz. A nivel del mundo debería andar acompañado. Buenas tardes, Soberanía Popular. Adelante, buenas. Buenas tardes. Bueno, parece que no nos entiende. No hemos podido establecer si verdaderamente David Ortiz estuviera acompañado de algún seguridad. Porque se supone que es un ambiente sano. Él se encontraba con un artista de esos reggaetoneros. Está también un destacado comunicador. Y además en un ambiente así no es verdad que iba a estar tampoco rodeado de seguridad. Me imagino que estuviera cercano por ahí. Pero no hemos podido establecer si verdaderamente andara solo. Buenas tardes, Soberanía Popular. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Hernández de Maricano de aquí, Santo Domingo Norte. Adelante. Mira, lo de David Ortiz fue que él tenía que estar con seguridad, pero que le envidia. Mira, hay un policía indicado el caso que estaba en su casa y tiene el carnet y el que le dio el tiro se parece. Pero él no tiene pistola. Pero el carnet en las redes. Sí. Ahora me cayó la llamada. No, no, estás en el aire. Adelante. Entonces, el carnet en las redes. ¿Cómo llegó el carnet en las redes y él en su puta y el carnet en las redes en donde estaba el lío? Bueno. Entonces, sabíamos una buena tarde. Bueno, gracias por tu aporte. La policía tiene una gran tarea. Y más cuando se trata de sus miembros. Muy cuestionado, por cierto. En todos los casos, señores, que hay de renombre, hay policía. Eso es una pena, como anda nuestra institución. Buenas tardes, Soberanía Popular. Buenas tardes, Sánchez Luperón. Adelante, desde Sánchez Luperón. Créeme yo, a Clarice, junto. Que a veces, yo lo más veo en este país, que cuando sucede un caso de renombre, como el caso de David Ortiz, que espero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que salga bien. Sí. Porque eso está claro, que no es para atracarlos, porque donde están tanta gente, no es para atracarlos. Si no fue esto de que nos mandaron a matarlos, ¿no? Pero yo lo que quiero saber, en los Estados Unidos, mataron 50 gente en estos días, y 17 niños, en mes. Y todos, no se lo chacen al gobierno, y en el único país que yo veo que aquí tiran una piedra, y todo es el gobierno. Y por qué en este país, por qué nosotros somos así, que todos queremos el ejército del gobierno. La decisión que yo tome, de matar a mi hijo mío, Dios me libre. Dios me libre. No es decisión del gobierno de yo matarlo a los tres, es decisión de la niña. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu aporte. Yo sé que, no es que todo se le echaque al gobierno, pero el gobierno es el encargado de las políticas públicas de seguridad, en este caso que nos ocupa. Eso es, nadie le está diciendo que fue Danilo, que fue, no, no. Es una situación que ataña al gobierno. Esa es la realidad. Buenas tardes, Soberanía Popular. Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes. Adelante. Yo quiero hacer una denuncia. Sí. Yo fui esta mañana al hospital Ney... Ney Arias Lora. Ney Arias, de aquí, de Bellamella. Ajá. Y fui a hacerme una resonancia magnética. Sí. Y lo que me dijeron fue que ese aparato tiene tres semanas dañado, y eso no puede ser en el... el traumatológico. Sí. Que ese aparato esté dañado. Sí. Por tres semanas. Entonces, ¿dónde está el director que no resuelve ese caso? Sí. Y otra cosa a portal, que necesitamos rápidamente a Rampe Trujillo, el único que puede salvar esta situación. Gracias. Bueno, ese es su aporte. Atención al Servicio Nacional de Salud, a ver si es cierto que está... No estamos dudando del oyente, que hay una situación de que el aparato que hace resonancia magnética allá en el hospital traumatológico Ney Arias Lora está dañado. Buenas tardes. Soberanía Popular, ¿quién nos habla? Adelante. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que se cayó la llamada. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Soberanía Popular, ¿quién nos habla? Hello. Sí, ¿quién nos habla? Esas dos mujeres que se pelearon fuera de David, ¿ustedes debían investigarla también? Esa es parte de la investigación también. Yo creo que la policía tiene varias teorías para construir... Tienen que investigarla. Claro, esas son investigables, claro que sí. Porque ellas fueron a armar un molote ahí, muy feo, por cierto. Pero creo que sí, son objeto de investigación para esclarecer este caso con relación al pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Buenas tardes, Soberanía Popular. Adelante, buenas. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Adelante. Le habla Sonia de aquí de La Romana. Adelante, Sonia. Usted sabe que es que no es nada raro y tampoco nos ha escondido. Estamos bien claros de que los primeros vagamundos en La Romana, en la capital, en Alto Mayor y en todos los sitios son los policías porque esos son los primeros ladronazos y atracadores que hay. Y eso nos hablamos muy bien, que eso nos ha escondido. Bueno, gracias desde La Romana. Señores, es una situación, eso es real. Hay una credibilidad muy mala. La gente no cree en la Policía Nacional. A usted lo paran de noche y es una policía de usted dudoso. Se para, abre, busca la luz, donde sea. O sea, la gente no tiene confianza en la institución del orden. Esa es la realidad. Buenas tardes, Soberanía Popular. Eso es verdad. Está disabilita. Es verdad. A la policía se le tiene más miedo que a la delincuencia. Porque entonces quizá la policía secreta, que andan bestiales civiles. Entonces se la metió y nos volvió todo porque uno no sabe ni quiénes son. Porque andan con una maldita, con una p*** careca y una odia caramera. Es porque el güey yo no tiene posiciones, tiene que ponerle todo porque hay una gente con una málsara así. Pero Dios mío, eso es que tú estás. Y hay gente que quiera a Ramsey Trujillo, que se ponga a leer la historia de lo que fue la familia. Entonces, ¿qué ha dicho? Que Ramsey Trujillo viene más malo que el abuelo. Y si él quiere conocer lo que es dictadura, que se vaya a Cuba, que yo no voy a pagar el pasaje. Para que se vaya a Cuba y durme unos cuantos meses ya. Para que sepa lo que es dictadura, muchas gracias. Bueno, gracias por tu aporte. Los teléfonos están en pantalla para comunicarse con nosotros en cualquier de los temas que hemos abordado aquí. Buenas tardes, Soberanía Popular. Adelante, buenas. Buenas. Sí. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas. Sí, estás en el aire, señora. Ah, estoy llamando para portar algo. Sí, adelante. Para decirle que la primera delincuencia que hay en la presidencia es lo más alto. Los jueces, los jueces son los primeros que sueltan a los delincuentes. ¿Usted sabía eso? Por eso es que estamos así. Y mientras más días va a pasar algo peor. Peor. Oye, oiga lo que le voy a decir. Mientras no quiten el f*** de ahí, vamos a estar así. Y hay que buscar de Jesucristo porque es el único salvador que nos puede salvar a nosotros. Y Dios me le bendiga todos los días más por su programa. Gracias. Gracias por su aporte, Juan. La gente está indignada con esta situación. Y la credibilidad de nuestras instituciones todos los días es para el f***. Esa es la realidad. Buenas tardes, Soberanía Popular. Buenas tardes. La gente habla, acusa. La delincuencia es un negocio de policías. No de institución, sino de policías particulares que no tienen que ver nada con la institución. Porque este jefe de policía de ahora, usted le puede reconocer que está haciendo un esfuerzo. Es de los pocos que yo he visto que están haciendo una policía que se meten en rojo. Pero hay jueces involucrados, hay fiscales. Todo el sistema está podido. El sistema penitenciario está actuando un poco al noveno penitenciario. Porque yo no vivo en barrios, pero me piden barrios. Los barrios se manejan así. Mira, los policías vienen quitándole dinero a los ladrones. Y después, cuando se calientan, ahí por ahí, por el puente de Duarte, mataron a un prestamista. Ahí andan dado al diablo a través de los que mataron a un prestamista. Pero yo he pagado muy bravo, a ponerle dinero a esos mismos ladrones que yo no conozco. Y ese es el problema, que es que hay un negocio con la delincuencia. Andan en los puntos de droga agarrando a los consumidores para extorsionar a la familia. Han convertido todo esto en un desorden. Y hablando de dictadura de Trujillo, pero nosotros tenemos la dictadura de la inseguridad y del desorden. Yo creo que Trujillo no cabe en este tiempo. Pero hay que buscar a Trujillo, de la parte buena. Porque esa maldita ley que yo no puedo ser objetivo con el tema de Trujillo no me deja mi... Gracias. Bueno. Última llamadita, no tengo mucho tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Soberanía Popular. Adelante, buenas. 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 Bueno, no hay tiempo para más, señores. Nos mandó don Virgilio Merán, candidato a diputado, un reconocimiento. Después fue objeto por los empresarios de la empresa privada allá en Santo Domingo Norte. Lástima, no tenemos tiempo para pasar la imagen. Pero felicidades don Virgilio Merán, que aspira a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano. Señores, no hay tiempo para más. Mañana estaremos de vuelta aquí en Soberanía Popular. Y esta noche en el 88.5 FM de Telerradio América. Buenas tardes y buen provecho.